Respirando lentamente No curaría este dolor Fuerte, tú me haces más fuerte Tú que limpiaste mis heridas Con un abrazo me das vida Fuerte, tú me haces más fuerte Tú te llevaste mis tristezas en poder Ahora sé que yo por ti volví a nacer Tú te llevaste mis tristezas en tu piel Tú que eres fortaleza Tú que eres mi primera boca Papi, papi, no, no, sin duda, si no Respirando lentamente Y marcada para siempre Llorando en silencio Mi alma se quedó Yo no sé que estoy pagando Por el daño que me han hecho Si no fuera por tu amor No curaría este dolor Fuerte, tú me haces más fuerte Lo que limpiaste mis heridas Con un abrazo me das vida Fuerte, tú me haces más fuerte Tú te llevaste mis tristezas en poder Ahora sé que yo por ti volví a nacer Fuerte, tú me haces más fuerte Fuerte, tú me haces más fuerte Lo que limpiaste mis heridas Con un abrazo me das vida Fuerte, tú me haces más fuerte Fuerte, te llevaste mis tristezas en tu piel Ahora sé que yo por ti volví a nacer Ahora sé que yo por ti volví a nacer Ahora sé que yo por ti volví a nacer Ahora sé que yo por ti volví a nacer Ahora sé que yo por ti volví a nacer Porque yo por ti volví a nacer Que vilví a nacer Si